La madre de la clase es un gran hombre de la vida. Fue Bernard Gorky, el autor. ¿Qué pasa con el niño? ¡Bernard Gorky! Debemos encontrar a la cripta. ¿Sabes quién puede ser? Creo que sí. Todos los miembros del Consejo me han dado razones para sospechar. Algunos más que otros. ¿De quién sospechas? Audun fue quien quiso celebrar el banquete desde el principio. Él lo planeó, lo que significa que tenía acceso al vino. Y ayudó a reunir textos cristianos para la abadesa Ingebor, que al final resultó ser la tea. Sí, sí, tienes razón. ¿Y el vino? Era el único miembro del Consejo que sabía que el vino todavía no había llegado. Cuando se lo ofrecí, insistió en reservarlo para los invitados. Por esos motivos, pienso que Audun es la cripta. Antes de empezar, quisiera presentaros a nuestros invitados. Me acompañan algunos de los señores más reverenciados de Gork. Hombres y mujeres que nos ayudan a avanzar en estos tiempos difíciles. Me complace decir que hoy, el día que celebramos el Yul, honramos también a estos nobles, a los que tanto bebemos. El vino, Audun es la cripta. Ya no podemos salvarlos, pero debemos actuar. Colebremos juntos sus triunfos y los vuestros. Brindemos por todo cuanto merecéis y más. Mierda. Y ahora, ensordecidos y cegados por vuestro vicio y vuestro ridículo orgullo, os diré qué es realmente la nobleza. Una condena a muerte. Estamos ante un nuevo mundo de orden. Lástima que ninguno viváis para verlo. Pon a salvo a los miembros del consejo. Yo me encargo de Audun. ¡Vamos! Este lugar está muy vigilado. No hay salida posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperabas sacar de todo esto? ¿Qué tesoros compensan tantas desgracias y la muerte de personas honorables? Solo un idiota los llamaría honorables. Son unos privilegiados, sedentarios, complacientes. Han malgastado sus recursos. He asegurado nuestro poder con riqueza. He contribuido al futuro de una orden gloriosa. A costa de personas honestas, mercaderes, sacerdotes y nobles. Eibol, te equivocas. Te lastra vuestra primitiva cosmología. ¿Nueve mundos en el árbol? ¡No! Nueve veces nueve mil mundos. Y otros tantos soles. Nueve noches pase colgado del árbol, sacrificándome a mí mismo. Así busca sabiduría el gran sabio. ¡Innuminables esferas esperan nuestro obsequio, nuestra ilustración! ¡Innuminables esferas esperan nuestro obsequio, nuestra ilustración! Yo vivo en un solo mundo. Tú en ninguno. Yo vivo en un solo mundo. ¡Gracias!